Risto Mejide ha respondido este miércoles en el programa Todo es mentira a quienes le han criticado en las últimas horas por derivar el análisis de la crisis migratoria de Ceuta hasta el punto de culpar de ella a Pablo Iglesias. Tras la crisis que estalló el martes en la frontera de Ceuta con Marruecos, el polémico presentador señaló al ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias por un tuit escrito hace casi seis meses. En ese tuit Pablo Iglesias pedía un referéndum para el Sáhara, entrecomillando una resolución de la propia ONU en 1995. Minulso fue el nombre que recibió la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental establecida en 1991 para observar un alto del fuego y organizar un referéndum entre el pueblo saharaui que determine el futuro estatus del territorio del Sáhara Occidental a través del derecho de autodeterminación. Increíble, pero cierto, para Risto la culpa del chantaje de Marruecos a España es de Pablo Iglesias, apartado ya de la política institucional. En este contexto, Risto también ha usado el programa D4 para atacar al humorista Queque, al diputado Echenique o al periodista Antonio Maestre. Sobre todo a este último. El presentador ha contestado al tuit que le dedicó Maestre. Imagina que Risto se hubiera informado sobre la Minulso. Mejide ha explicado qué es la Minulso, la misión de Naciones Unidas sobre el referéndum en el Sáhara Occidental, y ha negado que este martes se estuviera refiriendo únicamente a Pablo Iglesias como el culpable de la crisis migratoria. Eso sí, ha subrayado que no ha ayudado a la situación actual. Maestre sacó el tema de la Minulso porque en el programa anterior, en su ataque a Iglesias, Risto mencionó que el tuit de Pablo Iglesias hablaba de esta resolución de la ONU como hemos comentado anteriormente. Tras un cruce de declaraciones, Risto concluyó dejando una coletilla final. Por muy resentido que esté Maestre con esta casa, nosotros vamos a seguir haciendo la escaleta de la manera que nosotros queramos. Sin embargo, las palabras de Risto tuvieron una rápida respuesta por parte de Maestre, que no se amilanó y señaló de nuevo en su cuenta de Twitter a Mejide. Veo que Risto Mejide usa su programa para contestar mis tuits, comenzó diciendo. ¿Por qué tendría que estar resentido con Mediaset? Ya que usas tu programa para lanzar acusaciones, cuenta a tu audiencia por qué motivos podría estarlo. A ver si es verdad que te atreves a hacerlo en tu cadena, retó el periodista a Mejide. Haciendo una clara alusión al despido que sufrió el periodista por parte de Mediaset cuando colaboraba en el programa de Ana Rosa, curiosamente después de varios cruces con periodistas de la casa. Gracias. 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 Gracias.